y no es a todos que tal estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al final de aulas llegamos al final de esta historia de terror llegamos al final de este gran título de terror que ya no quedan y ya no hacen muchos como este la verdad un juego un título que ya sabéis que hace cosas de ocho años que salió cuando yo lo jugué igual hace siete años así la verdad es que lo he disfrutado muchísimo había muchos momentos que nos recordaba la verdad me ha llevado muy buenos sustos y espero que vosotros también lo habéis disfrutado como siempre gente agradeceros todo el apoyo que habéis dejado en esta miniserie como en todas las demás con vuestros likes y vuestras suscripciones y así gente sin más dilación vamos a ver el final de este gran titulazo y aquí ya nos estamos acercando al final notas bajo la montaña aquí o sea a quien encuentre mi cuerpo no confiese en nadie y cuéntaselo a todo el mundo no estoy loco lo sé sé que sólo los locos dicen eso pero estoy tan cuerdo como lo permite este mundo y mi cámara está repleta de pruebas no lo llames evangelio llámalo burla de la razón que el mundo sepa que es culpa de murkhoff en tierra a esos cabrones con mi cadáver mutilado al cual más documentos el orgullo de la sabiduría frankenstein o el moderno prometeo de marise y el publicado de forma anónima en 1818 capítulo 23 extracto mortal exclamé está endeosado con su sabiduría más cuenta ignorancia de muestra calle no sabe lo que dicen salí de la casa tembloroso e iracundo y me retiré a pensar en otros medios de acción e todo lleno de sangre la pierna mutilada brazos mutilados no sé les Variante de autopsia. Bueno, a ver, notas. Este es mi décimo cuarta autopsia de un paciente de World Raider, que no muestra más signos de haber aceptado la terapia que los anteriores. Se constata un ligero aumento de migración celular y morfogénesis, incluido ciertos efectos similares a la hormona del crecimiento, pero nada sugiere la creación estable de un enjame independiente y consciente. Estoy muy cansada. Dudo de mi opinión. Me haré otra solicitud para irme. El coste psicológico que supone utilizar a estos pacientes totalmente idos y sumamente provocados es más de lo que puedo soportar. Sugeriría que confiáramos menos en las dilatadas teorías de un nazi senil y que pasáramos a usar un motor mecánico más sencillo basado en la principal proteína del esperma. Definitivamente sugeriría restricciones químicas más severas. El personal de seguridad de Murkov mató al paciente en 921 tras administrarles sedantes suficientes para hacer dormir a todo un equipo de hockey. Madre mía tú. Qué tétrico todo. Me temo que la terapia hormonal está interactuando con las restricciones químicas de un modo contraproducente. Seguimos avanzando. Aquí está lo que utilizaban ellos, ¿no? Sus fórmulas. Fórmulas morfogénicas. Este es el motor morfogénico. Unas líneas de matemáticas y un algoritmo. De programarnos... De programarnos... Conviértenos en fábricas de pesadillas. Unos pocos números en una pizarra en blanco. Dame una sierra de arco y déjame unas horas a solas con el cadáver del Dr. Wernick. Siento que estoy en deuda con él. Sin duda, sin duda no tiene ninguna de que lo quiere descuartizar. Me parece que me serviría... Sí, ¿no? Sí, ahora... Tengo que recordar que sí. Vale, sí. Ah, sí, vale. Ya recuerdo. Vale, un momentazo esto. Increíble. Otra nota. Muertes del soldado. Así es como mueres. Partido en pedazos desde dentro. Viendo como tu médula osea se desparrama por un muro de ombligón. Has escapado de un infierno, Chris Walker. Que Dios me asista. Pero espero que no hayas encontrado otro. Ahora me imagino que tendríamos que seguir avanzando, ¿no? Donde no hemos podido antes. Como si ve así esto. No, creo que debía que tirar atrás ahora y parar todo, ¿no? Lo que es el arma, si no me equivoco. Es que esta parte ahora, hasta que no ha aparecido, no me he acordado, ¿eh? De que había el... Se lo reventaba, que iba ya. Para aparecer ahí, ¿eh? Ah, sí, vale, ¿verdad? Ya, ya lo sé. Se supone que estoy muerto, pero no. No tengo esa suerte. Soy más viejo que el pecado, pero de alguna manera... Soy el único que queda. Por Billy. Se ocupa de mí. Me quitó un cáncer del estómago. Me arregló los ojos. ¿Sabes lo que representa este símbolo? Es una señal de nanopeligro. De máquinas enmicroscópicas. Murkoff descubrió en mi investigación una forma... Convirtiendo las células de un cuerpo humano en nanofábricas. La función natural de las células es producir moléculas. Realmente por encima del cuerpo. Está partida en dos casi el arma. Sabía que él no destruiría a todos. Pero no pude resistirlo. Tienes que detenerlo. Tienes que asesinar a Billy. Tienes que asesinar a Billy. Desactiva su soporte vital. No le puede salir de aquí mientras él siga vivo. Debes matarlo. Luego objetivo. Busca a Billy en el laboratorio principal. ¿Verdad que esto no estaba abierto antes? Mira por aquí. No me equivoco. No me equivoco. Madre mía. Madre mía. Como están todos ahí muertos. Descuartizados. Está limpio el baño. Lo han dicho. Bueno. ¿Aquí qué nos había molestado antes? Es su madre. Ah, no ves. Este es Billy. Este es Billy, claro. Si me dejo atrapar por él. Vale, creo que había que... Puede ser que había que encerrarlo. A ver si se me dejo conmigo. A ver si se me dejo conmigo. Vamos, 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 vamos. Debes cerrar la puerta ahí, mierda. Vamos. Me he cagado. Me he cagado. Claro, tengo que cerrarle la puerta, loco. Tengo que cerrarle la puerta. La cosa es que me siga, huir por aquí, darle la vuelta. Vale, vengo por aquí. Venga. No, no lo he hecho bien. Vale, que me siga por aquí. Vamos, 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 vamos. Vale, esto se va a cerrar la cara. Creo que no podía abrirla, creo. Vale. Rápido, 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 Robert. Vale. Perfecto. ¿No sigue? Vale. Otro documento. Vale. Dioses y monstruos. Dioses y monstruos. No adorren a la multitud ni permitan que los delirios de los pacientes influyan en sus creencias. Todo ser sensible basado en esta tecnología será tan superior a nosotros que la ilusión de divinidad se consideraría razonable. Siempre hemos contemplado el caos y lo hemos llamado Dios. Ahora hemos sido bendecidos con tanto poder que dicha creencia podría destruirnos. Podría destruirnos. Madre mía, tío, que más estoy leyendo hoy, eh. No sucumban a la tentación. Recuerden que son científicos. Vale. Voy a aportar cositas foscas. Y no me siga ese bicho. Tal Billy. Vale. Y llegamos al laboratorio, eh. No sé si por aquí hay algún documento o algo, ¿no? Tiene la válvula del depósito de fluido de soporte vital. Vale, ¿qué es el documento? No. ¿Qué es el documento? Vale. ¿Podemos hacerlo a revés para no dar toda vuelta? ¿Qué ponía? Vale. Perfecto. Perfecto, Robin. Perfecto. Precauciones en la cámara del motor morfogénico. Para no causar daños al paciente, es necesario que revisen a diario todos los sistemas vitales de la cápsula del motor morfogénico. Están vital 1. El perfluocarbono oxigenado enriquecido del depósito de fluido de soporte vital debe vaciarse continuamente y reemplazarse durante el transcurso del tratamiento del paciente. Bueno, estas son todas las fases que hay, ¿no? Que tiene que ir haciendo para... Ahí está, eh. Flipa, loco, eh. Flipa, loco. Vale, vamos a pegar. Uh. Alucina, eh. Vale. Hola, bro. ¿Qué pasa? Vale. Vale, baterías. La cogemos. Vale, por aquí estaba cerrado. Bueno, esto hay que grabarlo. El corte en acta. Vale. Ahí, ahí. Capute de grabatos. Claro, solo apunta cuando está apuntado. De hecho, muchas veces seguramente que no ha hecho apuntes porque no estaba con la cámara puesta. Billy Hope. Según los informes del paciente, Billy debe de tener unos 23 años. Sin embargo, parece llevar más de 50 años sumiéndose en un tortuoso camino repleto de dolor. Matarte sería un acto de bondad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Magnotas. Soporte vital. Estos son los pulmones de Billy Hope. Su hígado. Su soporte vital. Una máquina del tamaño de un estadio de fútbol Para mantener con vida a un lunático A la mierda Acaba con todo, tiene que morir Vamos a acabar con él ya De una maldita vez De una jodida vez Otro momento El moderno Prometeo Aprenda de mí Y no de mis perceptos Al menos de mi ejemplo Que la adquisición de saber es peligrosa Y que es mucho más feliz del hombre Modesto que aquel que aspira a ser superior A lo que su naturaleza le permite No, vamos allá Vale Creo que era cuando venía detrás mío ahora, ¿no? El cabrón Me sigue, me sigue Rápido, rápido Dale Vale Ah, si todo es unidad no está activado Ah, claro, había que ir arriba ahora, ¿no? ¿No? Creo que me he dejado de darle al interruptor Vale, aquí le he dado a esto Eh... Puede ser que hay que darle al interruptor ahí En esta sala A ver No me acuerdo Aquí no hay ningún interruptor ni nada, ¿no? ¿No? ¿Puedo saltar aquí? Vale Hostia, no sé a dónde hay que ir exactamente Al iba no podemos subir Ah, aquí por la otra puerta, ¿verdad? Sí Por esta Antes no fuimos De verdad, sí Vale Ok Que cobarde, huye No mires atrás Corre como si hubiera mañana Sube escaleras Vamos, que tú puedes Y los bomberos suben escaleras tan rápido Corre, corre, corre No mires atrás Madre mía Vale, otro documento Autorización para proceder A continuación se adjunta el formulario de autorización para proceder Del paciente William Hope Que participa en el programa de psiquiatría benéfica de Murkoff En el hospital del Monte Massif En Colorado, Estados Unidos Es el formulario estándar Y se han señalado todas las líneas relevantes Relevantes Al parecer Billy no está al tanto del ataque cardíaco Guiado que ha sufrido su madre Decentemente Se ha sometido al expedimento Creyendo Que su madre recibiría Una remuneración económica Y su iglesia Una contribución benéfica Tras leerle los informes Oníricos del muchacho Wernic considera que posee Un enorme potencial terapéutico Vale Ahora sí Ahora ya podemos ir activado ¿Hemos saltado por aquí? No, no No nos deja Vale Y ahora es cuando hay que correr Se mueve por aquí Y ahora sí que hay que ir A desactivarlo No se mueve por aquí No se mueve por aquí No se mueve por aquí ¡Rápido, rápido! ¡A correr! ¡Disco! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamooos! no va a pegar la del pulpo él eso sí él lo suelta la cámara en la suerte no vaya a ser que te pierdas una cena dedos, tío, brutal Nuevo objetivo Sal, por fin Alibérate ya Aquí vamos cojos ya ahora Vale, la duda es, ¿por dónde había que salir ahora? Porque no me acuerdo si era por... ¿Por ahí se había? ¿Puede ser algo o no? O hay que volver Por aquí me pareció Un cojo, ¿eh? Y hay que ir por aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Está muy jodido, ¿eh? Así que la cámara es más tétrica, es en plan... Después de todo lo que he pasado Ahí va No le quedan fuerzas, ¿eh? Está que ni se aguanta de pie No le quedó, no le obstártas, no le obstártas... No le obstártas... No le obstártas, no le obstártas... No le obstártas a la buena... Ya hasta aquí amigos, llegamos con el final de Aulas, la verdad es que tiene un final bastante dudoso porque se supone que Billy se queda dentro de nuestro cuerpo y se apodera de nuestro cuerpo y es cuando vemos aquí al final como que se los carga a todos, se supone, no lo sé, por eso estos guardias nos disparaban, no sé exactamente qué sucede porque se supone que nosotros habíamos acabado con Billy, lo habíamos desactivado lo que es la fuerza vital esta, muy extraño todo la verdad. Gente, espero que os haya molado, espero que lo hagáis disfrutado, es un juego de terror súper bueno, no quedan muchos juegos de terror como este, la verdad es que ya no salen juegos tipo como este, así que nada gente, espero que lo hayan disfrutado, nos vemos próximamente con más, chau chau.